Bueno, yo creo que, de verdad, la que más me he viciado, yo creo, que fue... Es que, hostia, es que la color jugué demasiado, es que, hostia, te iba a decir el Advance, pero es que... Escúchame, que tú no sabes la cantidad de horas, la cantidad de horas que le habremos echado mi hermano y yo. No, mismo Diego, no, mismo Diego, mi hermano y yo, tal puto bueno. Bueno, escúchame, íbamos por la calle andando, combatiendo el uno con el otro, conectado con el cable Link, el verde. El que se conectaba físicamente de una consola a otra. O sea, que no había ni... Obviamente, ¿sabes? No había Wi-Fi. Pues íbamos por la calle así y le digo, dando mucha pena. Yo, sinceramente, yo creo que las viciadas más guapas que me he echado han sido, efectivamente, al Pokémon de la Game Boy Call, o a Rata, etc, etc, y al Monster Hunter, tío. ¡Joder! El de la PSP, ¡Dios! Tú no sabes lo que me vicia yo eso. Quedaba con mis colegas y íbamos a la plaza esta, aquí a la de mi casa, y nos poníamos ahí a jugar con la PSP, todos juntos. ¡Buah, chaval! ¡Qué puta viciada al Monster Hunter, tío! Pero... Pero viciadísima. Bueno, pues no sabes que ahora han sacado el Monster Hunter Generations. Lo sé, lo sé, lo sé. Pues a eso le habré metido unas 120-130 horas. Pero es que al anterior, al Monster Hunter 4 Ultimate, le tengo metidas 1.164 horas. 1.164 horas. Yo también le di los suyos, tías. Acabé, acabé de joder. Eso sí, tío. Que bien me lo pasé con mis colegas. No, tías, quedábamos ahí todos. En mi casa, ahí en el salón. Para jugar también. ¡Buah, era la hostia, tío! Yo jugaba por Internet al de la PSP. ¿Cómo? Pues con la PlayStation 3. Me conectaba con un programa de la PlayStation 3. Lo conectaba al... A la PSP y jugaba por Internet con mis amigos. Y estábamos cada uno desde su casa jugando. ¡Hostia! ¿De qué quedábamos? Ya, pero... Ya. Lo que pasa es que nosotros éramos vagos y teníamos plays, ¿sabes? ¿Qué es? Teníamos dólares. ¡Uf! Digo, llega a estar ahí, chaval. Había que probar. ¡Tum, tum, 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 tum! Yo, tío, lo que pega sonar no es normal. ¡Pues es que no me habrá dado a mí que sonar! ¡Joder! No me habrá dado con sonar. Estuve jugando muchísimo tiempo. Buah, una Syndra... Syndra con una kill. Me da miedo. ¡Puto geo! Tío, me toca la botlane más asquerosa de la historia. Contra Vayne. Esto es jodido, amigo. Si fuera un real, pues te digo, vale. Farmeo a base de boost. Pero es que a la que me acerca a farmer un minion voy a pillar la cara. ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder, tan que tata la vida, tío, de una! No me dijo que asco, tío. Puta zona. Sé que funciona así hasta boleyn, tío. Es que me da esta cosa a pillar. Es en plan... Es que no sé si pilla. Yo creo que es mejor ni pillar. Ya aquí en torre ya es otra cosa. Joder, mancha. Alcance y tiene una, jodida. Nada, tío. Me podría jugar yo con sonar ahora. Que ya viendo a esta no me apetece. No, sí, a ver. Simplemente hay que esperar, ¿no? En plan, a que venga el momento exacto. Déjame, gordito, gordito. ¡No, trampa! Me cago en la puta. No me han dejado farmear mejor de todas las que quedan tú. Sí, sí. Bueno, menos mal. En verdad he visto la trampa, ¿sabes? Por eso he ido. Bueno, voy a dejar que vaya a cago. Porque con esta vida cuando cojo yo la trampa. Estoy mankeando, mazo, tío. Me voy a concentrarme. Estoy mankeando como un cabrón, tío. ¿Qué coño me pasa? Lo que eres. Gracias. Pero no te la comas tú, cabrón. Ya, que no la he visto. Ah, nada, nada. Creo que me está fascinando. No, no, en verdad. Pues mira, auto-hit a la torre, ¿eh? Si no me hubiera mandado pavos eso. Bueno, me mando igualmente, ¿sabes? Ojo, como me jode a veces. No puedes leer el chat todo el rato, coño. Acuera, un Hagster en la ensubida pasada. Era un poro. ¿Quién sabe? no después se va a tener que meter eso en torre ya pero al menos he ganado tiempo me saca 10 minions básicamente la web es esta que se forman más vale todos en la parte que no le ha saltado Me ha tirado para atrás, no ganamos esto ni de coña Eh, me ha tirado a prender Es que mira, voy a perder otra mitad de la vida Voy a ir a farmear esto dominio Bien Puta madre Nice Te cuida, te cuela Al menos acordes no las perdidas No puede hacer nada, corre Joder, que asco de antiriputo asco de antiriputo No, lo más gracioso es que Si pusieran, pues te diría Vale, todavía tiene un pase Pero es que están congelando Y a cada vez que yo vaya por un niño Están jugando a esto, básicamente Necesitamos al Kha'Zix Si no, yo aquí voy a perder lo más grande Son premade, no lo sé Es que me saca ya 20 minions, ¿sabes? Con la tontería O sea, si me acerco, pierdo media vida Y si no me acerco, pues pierdo minions Ya me dirás, tú qué hago Pues nada, habrá que congelarle nosotros también Sí, mejor Aunque no creo que nos dejen, la verdad Eh, ¿qué co... ¿Qué coño? Me ha pegado K auto-hit, auto-hit Y eso me ha pegado 491 Es la vida que tenía, ¿eh? 491 me ha pegado 47 de AP aquí No sé lo mismo, ¿sabes? Ay, ridículo, tío ¿Ves? Por este tipo de cosas no me gusta Fierflicar la Vayne No, a mí me lo ha dicho Te pillas tu Blitz y yo te pillo 20 No, si eso da igual, tío Si a mí no me importa Fierflicar la, en plan Porque no casi siempre O sea, casi nunca sale Este tipo de botlanes Pero siempre está el típico Subnormal que te juega esto A denegar Porque si te fijas Me saca 20 minions Y dos niveles la... La melee No Ya me estoy jugando muy mal con este Pero que cuando la línea Tienen tan tan ganada No me mola mucho Blitz Blitz me mola más eso Cuando tienes tú ahí en la línea Si el Kha'Zix viene Son free kills abajo, tío Si es que no tienen escape alguno Porque es... Pegas tú el puño Salta el Kha'Zix Una Q y fuera Hasta luego, tío Si es que miro que me pegan Ahora viene el hijo de puta Este, ¿no? Me mojo Me mojo Ah, claro que sí, hombre Claro que sí Y eso me da Porque ese hijo de Jesucristo Dice que sí Que me dé Flipando estoy Ya, pero viene tarde, tío Es que Eso si hubiera estado yo en línea Y hubiera sacado Que sea Una asistencia De alguno de las dos Y pues vale, tío Por ejemplo, si me muero Pues sigo estando Igual de por detrás Y te está No, pero Sigo peor O sea, 30 minions Atrás estoy Tiene que haber hecho flash y cuba A lo mejor No creí que te fueran a matar Como no Ya te vi muy alejado Te vi muy lejos y dije nada No, creo que mola O sea, ha cogido la que niñe macho flash Q Ah, vale, vale Dejé el tevilla muy lejos y dije no creo que te maten Por eso mismo no hice yo flash Q Y me la guardé Que nos ha venido luego bien para Kha'Zix y tal Papiara Sona Si no se habría escapado, pero Yo le estoy diciendo al Kha'Zix que vuelva Que no hasta el flash Que van a morir de fijo Y que yo con eso me recupero Y cojo y se va para alto Te cuida, te cuida Es que no tienes a un ulti tampoco Que asco dan, tío Que puto asco dan Joder Es que es super bestia, tío El puto support, tío Joder Ese no es un super Ese es un mid No, me trago el huevo, tío Eeeh Lol Pa' flipar Te cuida por el que voy a hacer flash Zona, eh Mira, realmente No, el Zona ya gastó el flash antes Bloquea eso Joder, pero si Tira el silencio, tío Que hago en la puta de olos Es que escúchame Están en nuestra torre Y se lo he dicho al Kha'Zix Antes de que saliera de base incluso, eh Digo, vente para abajo Que mueren fácil Hay que ir, eh Aquí estoy A años luz Yo no llego Mira, al menos estamos las 6 de Zona Venga, Zed, máquina Si ves que tal Ya, quítame también Hasta la sombra Que juego, eh, máquina Hostia, puta, tío Si le voy 30 minions por detrás Y viene a quitarme el farm Pues nada Chicos, pero te quieres pirar Hostia, puta, tío Que retrasado que es, joder Oif y media Que se lleva el subnormal Y yo aquí sin objetos Que voy Vaya tela Se pira Aprovecha, aprovecha Que hay un gordo Hay un gordo Fue no metelo a rapear No, no, si Yo quería matar a la Syndra Porque se ha quedado a ganada Y he visto que ha gastado el flash Tenía doble buffo, ¿sabes? Pero es que 60 minions, minuto 12 Es tristísimo Déjame acordar Blitz go to Si, ahora Ahora quieres que te deje de ahí niña, hijo de puta No, no, no Da un tu estirpe de sombras Ah, na, 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 na Riven Vos está Vos está, eh No, no, no No podéis matarla, eh De hecho, va a liberarla, la Riven Es por eso mismo No estoy aquí Ajo, no Aguardeado y a la valdiveo Guau Y ahora me echará la culpa Y me dió Y ahora sí Del básico, coño El Kha'Zix, que podéis no volear esta partida al solo No sé qué coño está haciendo Vale, te dejo ahí solo Voy a ir a mi Nada, coño En esta partida hay que ganarla Hostia puta No, y se come la trampa No, colega Joder amigo Joder amigo Anda que Que buena puta De horas Puta Zed Muchos kills tengo que coger O mucho Se tiene que alargar esta partida Para que yo pueda llegar a hacer algo Te van, eh Te van Encima vienen como ratas sarnosas Estamos bajando Vale No si puedes, baitear a lo mejor Ay, ay Muy buena Ten cuidado, eh Estamos llegando Aguanta ahí Ya, por eso es lo que no quiero Es que se giren y me peguen el combo de la vida Tío, pero que hostia La has metido cabrón Como una puta Yo solo quería acercarla para la sista Sorry, tío No, no, está bien, está bien No, no, que está bien Está bien, no pasa nada Si a del vallotel ha sido como Blanque Burluki Es que tío Les ha faltado media vida Y Diego me perfecto Para meter una Q Y dejarla ahí ya Y de repente la he hecho la ya Pam A ver si como va Ok Que sí que lo sé, coño ¿A qué crees que estoy yendo? Si no le he dado ni un puto básico al Drago No hay pillo, ahí están por culo Estás bastante solo, de hecho Te lo jugo mucho con ese puño Que asco tío, me cago en la puta Anda, hay una Evelyn Pero, Cácerix, amigo mío Pues nada, Cácerix, colega No me ha saludado, lo hice la línea superior izquierda Es que arranque, chicos Creo que es normal Me encantaría poder saludar Pero no, no es Blanque Y además es que podría saludar a uno o dos Pero es que si saludo a uno o dos Ya los demás se van a picar Así que Si no saludaría justo cuando en que miro Pues saludo Bueno, porque la gente ya sabe cómo es Una empatía en el culo Como siempre Vale, está bien No sale Choroldo Está bien No, otra vez Tío, puta, Sindel ¿Dónde coño ha salido, tío? Ten en cuenta que sois 4 contra 5 luchando ahí ¿Dónde coño ha salido Sindel? Pues que yo ahí no aporto nada Sí, ahí está guardiado en el Aldo Sí, no, no, se vea bien No 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 Uy, es a Eveline No 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 ¿Qué hace este blanco? Amigo mío Vale, he hecho flasón Ok, ok, perfecto. ¿Ves? Si es que, no sé, tal y como va el Kha'Zix y el Zed, entre ellos dos, tío, pueden bustearse a medio equipo, incluso más, porque la Kaylin esa, no sé qué coño de Bill está haciendo. No, eso es verdad. Hostia, no, 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 no. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No. Si engancho por aquí, rotando a la Kaylin, le hago dos hijos, no uno. Mairelia está subiendo. Tío, en serio, ha cogido ese cholo logo y se ha dado media vuelta. Parece que sí. Vamos a volver a hacer. Tu mid, eh. Buah, espérate, tío, porque no sé qué coño... Qué asco me da a Syndra, tío. Puto asco me da a Syndra. Vale, si es que estás tú que puedo hacer algo yo ahí. Te la quito. Joder, te he intentado quitar a esta, pero no, pues no, pues yo. Qué asco, la auto de Syndra es asquerosísima, tío. O sea, es que... Es que es ridículo, es que es ridículo. No hay otra palabra para definirlo, ridículo. No sé ni por qué ha asomado, de hecho. Lo que mete Kha'Zix. ¡Oh, LOL! Qué pena, tío. Qué pena. Vale, es ridículo. Es que... El Kha'Zix puede echarse esta partida a la espalda si quiere él solo. Pero no le da la neurona para más. En vez de venir y reventar la botlane cuando no tenía un flash, que he dicho, bueno, me voy a medio a no hacer nada. Y me han dejado fuera a mí con él. Puta vida, tete. Y él, mira, si él hubiera venido después de gankearnos, se hubiera llevado otra doble. Mínimo, además. Es verdad. Porque dime tú cómo se escapan unas Keli en una zona que no tiene un flash. ¡Pero Kha'Zix! ¡Métete, gilipollas! ¡Ay, Dios! ¿Qué hace? ¿Y ese salto? ¿Pero cuento de qué? ¿Pero qué hace, tío? ¡Dios, qué fail de Kha'Zix! Puto fail, chaval. No sé si que ha sido un fail. Espérate que no se hagan el Nashor a la de una. La que se hagan. ¿Vas a romper esto? Bueno, va. Esperad. Ve con Kha'Zix, por si no. Ya voy, anda. Ve para allá, por si no. Sí, bueno. Yo voy a romper mis cojones en vinagre. Me mata la sindra, de hecho. ¡Corre, Manolo! ¡Uff! ¡Qué cerquita, manito! Ve a la tío Kha'Zix, loco. Que te los ha traído ahí a los dos. Es que es meter custios, que es dar... Es que son de... ¿Cómo se llama? De autotargeteo a las Qs. O sea, que no son unas kill shots. Que es imposible fallar una Q. Te he llevado en medio, eh. No. ¡Eh, top, top! Kha'Zix, quédate, Kha'Zix, 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 Kha'Zix. Coño, la madre. Pues nada, chico. Ya con la puta. Que mid mira, tío. Sintra está muerta. Bueno, pero. Está muerta. Bueno. Sí, ahí está. ¿Ves? Ahí podríamos haber tirado top. Me cago Kha'Zix, ahí no ha hecho nada. Pero bueno, podemos hacer dragón, al menos. Vamos a Drake, al menos. Que encima es el de nube. A mí me viene muy bien para correr. Vamos, tío. Sé no hay quien manda, coño. Pero ese jeje solo sabe correr, tío. Ese jeje flipo. Está con su estirpe. Encima se cancela el auto si pierdes la visión. No. Espérate que... Uf, Riven. Sí, eso me da más de rabia, tío. Porque suena como se tensa la cuerda para estampar, ¿sabes? Me he quedado de aquí porque le he metido todo el boss. Zorri. Qué pena. Pero bueno, está bien. Al menos no ha muerto Riven. Que a mí no me tienes que pedir perdón, ¿sabes? Si yo no he estado ahí. Ya, pero digo Zorri por Riven. Chaval. Ay, qué legocéntrico, tío. No, no. Que lo ven por el culo. Y encima que se ha equivocado de runas. Riven AP está jugando, ¿sabes? Coño. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Lo he hecho, qué mal. Qué mal lo he hecho ahí, tío. Ostierne. Le doy un 10 en el salto al Cáceres, ¿eh? No, no, no. Ahí no puedo hacerlo mucho. Un salto, vamos. Mejor que los olímpicos de invierno. No, mira. Ah, qué mal estoy jugando ahora, tío. Va. Estoy súper desconcentrado, tío. Qué mierda, qué mierda. Nada, qué pena. No puede ser, tío. Es que no quería meterme demasiado porque mira la vida que me he quedado. Venga, tu puta madre. Te llega a matar a ti también y me cago en la puta. Yo me hubiera mofado. Si llega a pasar eso, vamos. Si hubiera desinstalado la partida. Si hubiera desinstalado la partida. Si hubiera desinstalado la partida. A la mierda. Oh. Buah, chaval. Lo que te ha metido. Pues nada. Yo lo he dicho, que mucho se tendría que alargar esta partida. Mucha skill tendría que coger yo para poder hacer algo. Ya. No pienso. No pienso. Bueno, ya tengo heraldo. Ahora ya, por fin. Encima, esta gente solo sabe comprarse tabi de ninja. Todos, además. Bueno, quitando la zona. A ver si puedo farmear en el top. Sí. Digo, voy a ver si puedo farmear en el top y pum. Aparece en Piri Mini por top. Yo estoy sirviendo, ¿vale? Pero nada, no podemos hacer nada ahí. Tú y yo. Praticadísimo. Estoy asustado muy bien. U Ef, pa, pa, pa Cif. Pero también hay. Creo que es para algunos. Ya risque para buena baía del sensors porque its home the system cleared in un aumento de riesgo. Ah, tú y el otro se le crees que el executive dice también tiene más peligro. Recadir por parte de esta energía negada va a hacer ourselves attack. Especate el 15ºCyres de la Pro-Z locateas pas fin. en��는 nuevo. Creo que están en cuenta con una enorme refinancia de colación violentando. Respirar losϊos de derecha que está siendo así. Los tornadores muy bien autourados. Tienes estrell minutos vraiment cerca después de Kha'Zix, amigo. Diría que no luchéis, eh. Ser los pusis máximos en esta partida hasta que yo pueda aportar. Yo soy el support y ellos se meten. Déjame el mío, déjame el mío. Cuántisimo gait. Bueno, si yo voy 05 así, yo no me puedo dar oro. No, 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 no. No, 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 no. No, Kha'Zix, tienes el ángelo. Te lo haces, pues no. Hola. Hola, Cindra. Mira, tengo delante la Kha'Zix, se traga el teclado, el ratón y todo. Te lo juro. Estos tíos son tan subnormales, joder, ¿eh? Ya, te han robado todo el minion en todo el farm, ¿no? Pero déjalo, 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 déjalo. Me quito el agua, no digo nada, tío. Pero es que me quita la segunda colega y es que me hierve la sangre. Díselo, díselo. No, a ver, si en verdad lo entiendo, ¿sabes? Si no estoy haciendo una puta mierda, pero, coño, si no cojo dinero para poder hacer algo, pues me lo voy a hacer. Hombre, viene el late game, es la hostia. Con eso mismo, si te hagas el parmeo, llegas antes al... Al ser la hostia. Mira, hasta acá está... Aquí tenemos aquí. Vale, ya no. Esto es bastante bueno, ¿eh? Sí. Aunque es el primer set que veo que se hace Trinity. LOL. Yo estoy... No, no. Bueno, pues nada. Ni una aquí le cojo. Es en la vida, amigo. Es en la vida. Tú no te vas. Qué asco, macho. ¿Aquí se escapa todo el puto mundo o cómo va esto? Venga, ya no tienen nada. No tienen nada. Se salvan, se salvan, ¿eh? Acuérdate que se salvan. Me han quedado los minions. ¡Una kill! Yo me lo creo. ¡Una kill! ¡Vamos, tío! Ya está allí. Esto está gran. ¡No! 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 He muerto. No, me da cuenta. Bueno, no pasa nada. La euforia de la kill. ¿El salto? ¿Qué hacéis? ¿El salto que lo vuelves a tener? No, 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 no. Eso es sólo cuando hagas esta se pone un asesinato. ¿No? Eso es como la Catalina, ¿sabes? Si no matas, matas. ¿Pero qué? ¿No la ha matado él? ¿No la ha matado él? Cabrón, pero si tenía... Tenía GA. Es verdad, es verdad. Madre, hija de puta. Te voy a tener que bajar al final. Eh... No hay paia. Veato. Es un mofo. Eso me ha recordado, tío, al típico colega tonto que tienes en clase, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que eres igual de tonto que él. Que simplemente le miras y os ponéis a reír o porque sí. A ver, luego te pregunto qué pasa. Dice no. Esa es la conversación. Vamos a intentar... Bueno, tío. Tío, gracias. Vamos a intentar, no. Nada, nada, nada. Escúchame. Están los inhibidores up. Simplemente hay que defender. Y si se llevan un inhibidor... Si realmente torres como tal con ese Nashor no pueden sacar. Y si se llevan un inhibidor no es nada del otro mundo, ¿sabes? Mira, ahí va el puto masoca del set. Muele la manzo del baqueo ese set, la verdad. Mastría 7. Uy, ya puedes correr, amigo. Puta Irelia, eh, ostias. Tiene que ser lo que quiere. Tiene que ser lo que quiere. Tiene que ser lo que quiere. Tú, es que mira que vida... No, no, corre. No sé, me ha dejado esta vida... Que me zoné una zona, tío. Me parece tan triste. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y perdemos. Por meterse... Zed. Es que no sé por qué se ha metido Zed, tío. Estaba bien irritándome y tal, pero me estaba escapando de sobrísima. Me escapaba de sobrísima. Pero vamos. Ah, buena, coño. Bien. Al menos. Te he puesto el Solari, por si acaso. Que digo, espérate, que se nos muere. No, no está muy bien Irelia en esta partida también. 9-3, Irelia, guau. Pues sí que... Lo ha tenido jodido también Riven en top. Yo no he hecho una basura en toda la partida. Pero una puta basura he hecho yo. Oh, nada, Zed. Qué asco de Asindra, tío. Qué alcance tiene su esta, eh. Su E, creo que es. Ya, es que es ridículo. No es mal este Kha'Zix, tampoco. A la mierda, Kha'Zix. Oh! Gol. What the fuck? Ahí sale ahí la pinza a Asindra. No se puede sacar ahí, quieto. Me voy a pillar... Me pillo Caballero. Promesa del Caballero. Se que... Bueno, es que Kha'Zix, que hay en el top en la satana. Yo estoy out. O sea. La verdad. Bueno, realmente, desde... Desde que me ha matado la primera vez que te he dicho, Mira, voy a perder media vida por farmarme este minion. Joder, ahí. Hey, panda. Besito. Hacer un... dos. No se me da enemigo. Me flamea Kha'Zix Lo que me faltaba por leer Es que me mofo, sabes No hago ni ayudar a Bot Me quita las waves en medio Y después me pregunta que como puedo ser tan malo Me mofo ¿Ves? Este tipo de gente, tío Que en cuanto coge dos kills Se piensa que su polla es el centro del universo Y que todo tiene que ser destinado a él Todos los recursos y luego no hace nada Esa pasa siempre, esa pasa siempre Tú, 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 Kahn Mira, gel, 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 que mira Que se me ha tirado la zona aquí Coño Se ha cogido y me ha flasheado en la boca, eh Además, me ha hecho flash ulti Vale, bueno, bueno, bueno No, ah, las dos me ha ajustado, Riven Qué bueno en la puta Hola, me mata Tristísimo Tristísimo Lul, ¿cómo me ha metido tanto? Si tenía, tío Qué asco Tenía solar y corazón en el montalaz Pero, tío, me ha metido un boost, chaval Lol Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada